¿Cómo se celebran el cumpleaños? 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 Sí, el de San Martín, el de San Martín, el de San Martín. No, 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 no. Arcadio Méndez, Arcadio Méndez, que patrocinaba a Machi. Entonces, quisiéramos también darle las gracias a alguien que no falla nunca, que es Fresco del Horno. Fresco del Horno que está ahí en los Prados, ese es el jefe. No, él no es el jefe, la mujer es la jefa. La mujer es la jefa. Ahí está, pero el Bicocho no lo están poniendo. Ajá, pero el Bicocho no lo están poniendo. ¿Verdad? Pero no, hay que prenderlo a mí. Métale fuego a él. A Julia y a Hopperman, ¿verdad? María es la dueña de aquí, que nos tiene ahí preparados unos bocadillos. En fin, todos los que nos quedan. Queremos reiterar a Manegonte y a Enriquillo Rivas. Sí. Que ellos hicieron el sábado agropecuario con producción. Señores, eso es 18 de marzo. Vamos a conversar con alguien que ya ha estado aquí y que es el fundador de CEO de Imar Ventura. Es una empresa que facilita inversión extranjera. Yo no entiendo mucho, licenciado, usted sabe. Hable con él, porque es una mezcla de bienes raíz. Él vende Capcana. Es Capcana, ¿verdad? Él vende Capcana. O sea, inmobiliario. Yo creo que venda Punta Cana también. ¿Es lo mismo? No, es Punta Cana que él vende. Depende, depende. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Al contrario, están en guerra. No, no, pero está bien, están en la misma región. Adelante, bienvenido. Gracias, gracias a todos. De verdad, un placer para mí estar aquí. Marcus Boró, felicidades por esos 35 años. Ni yo estaba nacido cuando ustedes empezaron. Entonces, de verdad, es un logro. Y otra vez, gracias por tenerme aquí. Usted es el CEO, o sea, el Chief Second Office de Imarving Tour. Yo quiero preguntarte algo. Dime. En la comunidad haitiana, ¿tú tienes cliente? O sí. O ahí no hay rico, nadie tiene capacidad de comer. Mira, nosotros llevamos ahorita más de seis meses siendo esa empresa de facilitación de inversiones para los haitianos que viven fuera del país y también que están ahí. Y los números lo dicen. En menos de esos siete meses hemos vendido más de 150 horas de apartamentos y de espacios comerciales. Y acabamos de hacer una feria, porque yo estaba aquí en diciembre, recuerdo. Hicimos una feria inmobiliaria en Punta Cana y ahí vendimos más de 35 apartamentos por un valor de 10 millones de dólares. Ah, haitianos. 80% eran haitianos. 80% de los que participaron eran haitianos. Sí. Marcus, le voy a hacer una pregunta de algo que me llamó la atención, viéndole como extranjero. ¿Por qué es que hay tantos realtors extranjeros? Es decir, es que quizás tienen más capacidad de hacer ventajas comparativas para hacer una inversión. Porque yo veo muy pocos dominicanos vendiendo bienes raíces en República Dominicana. Es muy fácil, porque hay que ver cómo uno se siente relacionado. Por ejemplo, si yo veo un dominicano, si yo siendo extranjero, yo tal vez tengo esa barrera de como que ¿quién me está vendiendo? Pero ese extranjero que ve que yo soy extranjero, yo estuve aquí, yo le estoy diciendo, mira, aquí es lo que hay. Entonces ahí hay esa como que se siente como identificado con una persona que ya está en el terreno. Ese extranjero me va a mostrar el camino aquí en el terreno. Porque velo con ojos de extranjero. A propósito de identificar, esos haitianos que trabajan aquí, muchos ya están en buena posición y que mandan su ayudita, además de para comer a sus familiares allá, ¿hay otro nivel que ellos pueden comprar, por ejemplo, algún mueve bienes raíces? Es decir, ¿tú te puedes beneficiar allá de las remesas de los haitianos que mandan allá o no? Sí, porque son dos públicos muy diferentes. Por ejemplo, nosotros estamos en la parte de inversión. Y ahí hay que tener mucho cuidado de qué tipo de relación tú vas a tener con otro público. Entonces yo pienso que hay otras empresas que están manejando ese tipo de contacto. Pero nosotros nos enfocamos en la parte de, mira, hay un extranjero que hay muchos mitos para ese extranjero de llegar aquí, porque los asuntos legales, los asuntos de financiamiento, ellos tienen miedo para venir y a veces lo que ven en la noticia da miedo. Entonces es muy importante asegurarle a ese inversionista que aquí es un espacio para poder invertir. Bien, yo quiero que tú aproveches, porque ahorita tenemos cinco minutos que te vamos a quitar, porque te vamos a invitar a una picadera que hay ahí. Pero quiero preguntarte, ¿qué tú quieres que se sepa de tu empresa? Adelante. Mira, de mi empresa que somos un canal seguro para esos inversionistas que quieren invertir aquí. Que nosotros le damos esa confianza de como que aquí sí están bienvenidos. Porque esas noticias, como le digo, en diciembre, antes de hacer esta feria, hasta nosotros tuvimos este miedo de decir, mira, ¿le vamos a invitar a esos haitianos para venir aquí? ¿Se van a sentir bienvenidos? Pero como tuvimos un apoyo la vez pasada con el Ministerio de Turismo, y vemos que, ¿por qué no? Porque ahorita con la globalización, un guatemalteco está en China, el chino está en Santo Domingo, el dominicano puede estar en Haití, el haitiano puede estar aquí. Entonces es lo que queremos, que esos extranjeros haitianos y cualquier tipo de extranjero se sientan confortables con un país que es de mucho crecimiento. Vemos lo que está pasando en Punta Cana, están recibiendo muchos turistas. Entonces, aquí hay oportunidades, y es lo que queremos, que a través de nuestro canal, que la gente se sienta cómodo para invertir. ¿Bajaron las ventas ahora en la pandemia o no? Que no, subieron. ¿Subieron? Claro, sí, es que subieron. Y otra cosa, esos terreros pueden ayudar. ¿Qué pasa? Que he visto muchas personas que dedicaban al préstamo, al préstamo informal, es decir, que prestaban dinero, están cogiendo su dinero y lo están metiendo en propiedades. ¿Qué es lo que pasa, terreros? Bueno, realmente, la gente anda buscando actividades de negocios. Pero se están haciendo legales y se están haciendo accesibles a impuestos internos. Pero no es legal, porque si hay intermediación financiera es ilegal, claro, y no puede hacerlo. No, no, me refiero que ellos hicieron su pesito prestando, siendo claro. Tú sabes que hay gente que presta, son un humiterio, y no son narcotraficantes, ¿verdad? Y vienen aquí, les prestan algo, pero con el tiempo logran un capital. Y he visto que esa gente está girando a coger su dinerito y comprar propiedades. O hacen un segundo piso, hacen unos apartamentos. Hay una tendencia al sector inmobiliario, es una percepción. No, es una realidad, porque está creciendo. Porque ahorita, ¿qué pasa? Uno tiene esa incertidumbre que llevó COVID, que la gente ahora se siente, mira, yo tengo que tomar más riesgo. Y viendo todo lo que pasó con los sectores, uno de los sectores que creció durante la pandemia es el sector inmobiliario. Y lo vimos en Miami. El sector inmobiliario, tú compras un apartamento, o construyes un apartamento. Puede que lo alquile o no, pero el valor está ahí. El valor está ahí. Y la tierra siempre va a tener valor. Y los pocos intereses que en un momento pagaban los bancos, ¿pudo haber influenciado en eso? Claro, porque uno ve que ahorita tengo mi dinero en el banco, no me da nada de ganancia. Entonces, yo puedo invertir, tengo un 6, 8 a 10% de retorno de inversión, es muy interesante. Doctor, por eso ese dinero se movió hacia la parte inmobiliaria, porque tampoco había incentivo hacia afuera. Exactamente. Porque el interés en dólares era muy bajo. Inclusive, interés en negativo había. Exactamente. Marcos, hay dos países en Haití. Un país de pocos ricos, de muchos pobres. Real, efectivamente, es así. Y se puede ver en el tema de inmobiliaria, como tú dices, que el 80% de la gente compró en Punta Cana, por ejemplo. Es así. Y para mí hay que ver cómo cambiar esa dinámica y ver cómo trabajar de manera efectiva con esas dos clases. Porque lo que vimos también de las personas que están invirtiendo son haitianos, pero viven en el extranjero. Ahora, ¿qué pasa? Es que son haitianos que por la situación del país no pueden regresar. Entonces, dicen, mira, yo voy a estar al lado para que... Para estar más cerca. Para estar más cerca. Y seguro, una inversión segura. Una inversión segura. Y es lo que creo que República Dominicana, yo como haitiano, yo quiero vender algo así. Yo no tengo ningún problema vender que aquí tu inversión, si es más seguro, es más seguro. Es una realidad. Entonces, esta clase de gente se siente ahorita seguro de estar aquí, de hacer su inversión. ¿Dónde estudió Marcos Berú? Yo estudié en China. Sí, pero ¿qué hora? En China, sí, sí. Hay que advertir algo. Él no está aquí en condición de ni exiliado. No, no. El inversionista. El inversionista. El vendedor de bienes raíces en República Dominicana. ¿Estudió en China? Yo estudié en China. Yo viví 12 años en China. Pero tú en Hong Kong. Sí, yo estuve en siete países en Asia. Porque en China no había nada que aprender bienes raíces. No, claro. Yo estudié el comercio internacional. ¿O era en Taiwán? Cuidado si era en Taiwán. Yo sé. Yo hice la licenciatura en Taiwán. Yo hice la maestría en China. Ah, bueno. Explica bien. Ya el doctor me conoce. Seguro que existe. No es verdad que China es la... Por eso es que este es el reloj de China. Esa no es la meca de la inmobiliaria. Yo sé. Gracias, Marco. Gracias mucho. Y siempre ven a informar. ¿Cuál es el proyecto que tú quieres que compramos? Mira, el próximo proyecto ahorita vamos a hacer la segunda feria en abril, el 21 y 24 de abril, donde vamos a recibir ahora un número más importante de gente. Y vamos a ofrecerle más cosas. Porque la vez pasada era solamente apartamentos, pero ahorita vamos a ofrecerle también tieras. Vamos a tener gente que va a tener títulos, que ya nosotros estamos haciendo las verificaciones. Vender tieras también, porque hay gente que no solamente quedarlo en el lado micro, sino que macro también. Para como que grandes inversiones. ¿Y quién es el inversionista ahí? No, ahí son... Ahora vamos a tener extranjeros de... Tenemos muchas personas que van a venir de muchos... No, yo digo el dueño. Tú eres el intermediario. Yo soy el dueño que está organizando esto. El turismo es... Sí, sí, sí. Alguien que viene a pasear o puede invertir. Mira, lo que queremos, por ejemplo... Porque yo creo que es Punta Cana. Hay mucha gente que lo que tiene es propiedades, no vienen a pasear. Sí, pero con esta feria es diferente. Nosotros lo hacemos de manera muy exclusiva. Hay dos cosas ahí. Sí, para que sea una persona que de verdad está interesado en bienes raíces. Se llama abuela en compra. Por ejemplo, si el dinero que está pagando para participar, cuando llega a comprar una casa, se le descuenta en el monto de la compra. Entonces, ellos vienen y sienten esa obligación de comprar y de hacer negocios. Y es muy interesante. Si en la primera feria vendimos por 10 millones, esperamos que en la segunda podemos duplicar esto. Entonces, vamos a anunciar aquí la segunda feria. La segunda feria va a ser ya en un mes, abril 21 a 24 de... Ya pronto. Un mes. Un mes. Un mes. Un mes. Un mes. Muchísimas gracias. Vamos a pedirte que te quede que vamos a tener... Tenemos algunos miembros de la revista. A ver si Kelvin y los muchachos del hijo de Angelito. El hijo de Angelito. Ya tenemos tres generaciones. Tenemos un abogado que, por cierto, nuestro abogado nunca ha ido a los tribunales a defendernos por la difamación e injuria. ¿Cómo no? No, no. Ah, porque si tú no demandas, nos van a defenderlo. Porque no nos demanda. Nosotros nos ajustamos a la ley. Bien, vamos a... Sí, vamos entonces... ¿Y no vas a prenderlo? ¿Y no vas a prenderlo? Vamos a prenderlo todo ahora. ¿Dónde está María? Fuego, fuego, fuego. Llegó Ramón Santo, que fue el fundador del sector agropecuario. María, María, vamos a prenderlo. ¿Eh? María, dale María. ¡Prende la vela! ¡Prendela! Oye, se niegan. No, hasta que no haya la voz suya, no viene. Ahí está el hombre fresco del horno que nunca falla los 18 de marzo. Se apagó, se apagó. Abelino, ven que ayuda a Doña María, que es la dueña de aquí. Sin María no hay revista. Ahí está. Vamos a procrear un fuego. Bien. 35 años. Ay, que de esa muselita, caramba. 35 años. 35 años. Bueno. Tú me estás, Melvin. Melvin, voltea la cámara. Mira quiénes están ahí. Está Ramón Santo. En poco acá para allá. Está el jefe de fresco del horno. No, el subjefe de fresco del horno. Está Miguel Ángel. Miren qué bien. Está Feli. Está el doctor Junior. Junior Espinosa. Y lo que pasaron, mencioné lo que pasaron por aquí, que se fueron temprano. Sí. Sí. Adelino, que con María funcione. ¿Dónde está Kelvin, eh? Que venga, que deje esta dirección y que venga. Para que la gente conozca. Que deje una cámara fija ya. El autor de todo. Que dejen esa poncha de que venga para acá. Mira Marta. ¿Verdad? Mira Marta, que tiene 35 años. Maquillando aquí, ¿verdad? A ella no le gusta que lo diga. No, Marta llegó. Wilson Picharro. De niña. Manejón. Llegó de niña a maquillar. ¿Cómo es la cosa? Marta llegó de niña a maquillar. Ni una bebé vino de las yayas. ¿Verdad? Feliz de escena que llegó grande. Sí, se quedó grande. Se quedó grande. Melvin, está 10. ¿Y cuánto año tiene síntesis? ¿Cuánto año tiene? Síntesis. Uno más que... Uno más que... Sí. 86 y este 87. Ah. Bien. Repetimos, ¿por qué revista 110? Cuando nos otorgaron el espacio, nos advirtieron, dos horas, pero de 55 minutos. Y dos horas de 55 minutos son 110 minutos. Lo que significa que ese fue el origen del nombre, revista 100. Lo dio Adriano Rodríguez en el 4. El de Adri's Productions. Exacto. Que era el papá novelón. Sí, sí. El que traía toda la novela color visión. Señores, gracias a todos los que han llamado. Que me gusten todo lo que... Terrero de una vez dijo, yo no estoy ahí. No, yo estoy ahí. 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 Hay un gran ausente que machi, pero unos van adelante y otros van. Bueno, doctora, han muerto, han muerto muchas personas. Como que han pasado por la revista. El doctor Hanna que está en Miami. No, 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 que hay cosas como que no vale la pena mencionarlo hoy en día. Lilian, no van adelante y otro van adelante. Entre los muertos, Velázquez y Marinaldi. Hay un Miguel Ángel Velázquez, Manolo Quiroz y Mario Peña. Fue lo que nos metieron en televisión, en color visión, antes del 87. Bien, señores, nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.